El escándalo Escándalo, Vicky Cipollitaquis denunció a su pareja, ¿Hubo violencia de género?. Ella es una reconocida mediática que siempre llamó la atención por sus excentricidades, sin embargo, en los últimos tiempos se dedicó a disfrutar de su embarazo y compartir fotos del nacimiento de Salvador Uriel, pero parece que no todo es color de rosas para Vicky Cipollitaquis, ya que en la madrugada vivió un confuso episodio y realizó un llamado de emergencia. Vicky no la pasó bien y decidió llamar al 911 para pedir presencia policial y echar al padre de su pequeño hijo. La sorprendente noticia que sacudió el mundo del espectáculo fue dada a conocer por el programa VDA, ciclo que conduce Antonio Laje por la pantalla de América. Por otro lado, se conoció que la policía intervino inmediatamente y el desenlace se llevó a cabo sin conflicto. El acusado de la supuesta violencia de género, Javier Nacelli, se retiró del domicilio por decisión propia, que dice tranquilo que me voy solo, expresó Javier a uno de los agentes de seguridad que asistió al lugar. Además, Tomás Dent informó en nosotros a la mañana que no hubo ningún hecho de agresión en la pareja, por lo tanto, Cipollitaquis prefirió no erradicar la denuncia al argumentar que fue madre hace 48 horas y no recibió ninguna agresión física. El conflicto que tuvo como protagonista a la vedette y a su pareja, generó un gran revuelo mediático y recientemente se viralizó el parte policial del caso, se desplazó móvil de CV1 por violencia de género a Marcelo T. Talvear 11, piso. Departamento A. Domicilio de la señora. Victoria Cipollitaquis, esta le informó al personal policial que había mantenido una discusión con su esposo Javier Nacelliar. de 54 años, y que solicitó la presencia policial para que hagan que éste se retire del domicilio a lo que el señor. Nacelliac cedió, se deja constancia que la señora. Cipollitaquis no desea realizar denuncia alguna debido a que dio a luz hace 48 hs y que no hubo agresiones físicas. Negativo medios periodísticos por el momento, fueron algunos datos del parte policial publicado en primicia hace. Ella es una reconocida mediática que siempre llamó la atención por sus excentricidades, sin embargo, en los últimos tiempos se dedicó a disfrutar de su embarazo y compartir fotos de nacimiento de Salvador Uriel. Pero parece que no todo es color de rosas para Vicky Cipollitaquis, ya que en la madrugada vivió un confuso episodio y realizó un llamado de emergencia. Vicky no la pasó bien y decidió llamar al 911 para pedir presencia policial y echar al padre de su pequeño hijo. La sorprendente noticia que sacudió el mundo del espectáculo fue dada a conocer por el programa DA, ciclo que conduce a Antonio Laje por la pantalla de América. Por otro lado, se conoció que la policía intervino inmediatamente y el desenlace se llevó a cabo sin conflicto. El acusado de la supuesta violencia de género, Javier Nacelli, se retiró del domicilio por decisión propia, que dice tranquilo que me voy solo, expresó Javier a uno de los agentes de seguridad que asistió al lugar. Además, Tomás Dent informó en Nosotros a la mañana que no hubo ningún hecho de agresión en la pareja, por lo tanto, Cipollitaquis prefirió no erradicar la denuncia al argumentar que fue madre hace 48 horas y no recibió ninguna agresión física. El conflicto que tuvo como protagonista a la vedette y a su pareja, generó un gran revuelo mediático y recientemente se viralizó el parte policial del caso, se desplazó móvil de CV1 por violencia de género a Marcelo T. De Alvear 11, piso. Departamento A. Domicilio de la señora. Domicilio de la señora. Victoria Cipollitquis, esta le informó al personal policial que había mantenido una discusión con su esposo Javier Nacelliar. de 54 años, y que solicitó la presencia policial para que hagan que éste se retire del domicilio a lo que el señor. Nacelliac cedió, se deja constancia que la señora. ¿Qué pasa con la señora? Cipollitquis no desea realizar denuncia alguna debido a que dio a luz hace 48 hs y que no hubo agresiones físicas. Negativo medios periodísticos por el momento, fueron algunos datos del parte policial publicado en Primicia Asia. Ella es una reconocida mediática que siempre llamó la atención por sus excentricidades, sin embargo, en los últimos tiempos se dedicó a disfrutar de su embarazo y compartir fotos del nacimiento de Salvador Uriel, pero parece que no todo es color de rosas para Vicky Cipollitquis, ya que en la madrugada vivió un confuso episodio y realizó un llamado de emergencia. Vicky no la pasó bien y decidió llamar al 911 para pedir presencia policial y echar al padre de su pequeño hijo. La sorprendente noticia que sacudió el mundo del espectáculo fue dada a conocer por el programa Da, ciclo que conduce a Antonio Laje por la pantalla de América. Por otro lado, se conoció que la policía intervino inmediatamente y el desenlace se llevó a cabo sin conflicto. El acusado de la supuesta violencia de género, Javier Nacelli, se retiró del domicilio por decisión propia, que dice tranquilo que me voy solo, expresó Javier a uno de los agentes de seguridad que asistió al lugar. Además, Tomás Dent informó a nosotros a la mañana que no hubo ningún hecho de agresión en la pareja, por lo tanto, Cipollitquis prefirió no erradicar la denuncia al argumentar que fue madre hace 48 horas y no recibió ninguna agresión física. El conflicto que tuvo como protagonista a la vedette y a su pareja, generó un gran revuelo mediático y recientemente se viralizó el parte policial del caso, se desplazó móvil de CV1 por violencia de género a Marcelo T. De Alvear 11, piso. Departamento A. Domicilio de la señora. Domicilio de la señora. Victoria Cipollitquis, esta le informó al personal policial que había mantenido una discusión con su esposo Javier Nacelliar. de 54 años, y que solicitó la presencia policial para que hagan que éste se retire del domicilio a lo que el señor. Nacelliac cedió, se deja constancia que la señora. Cipollitquis no desea realizar denuncia alguna debido a que dio a luz hace 48 hs y que no hubo agresiones físicas. Negativo medios periodísticos por el momento, fueron algunos datos del parte policial publicado en Primicia Asia. Ella es una reconocida mediática que siempre llamó la atención por sus excentricidades, sin embargo, en los últimos tiempos se dedicó a disfrutar de su embarazo y compartir fotos de nacimiento de Salvador Uriel, pero parece que no todo es color de rosas para Vicky Cipollitquis, ya que en la madrugada vivió un confuso episodio y realizó un llamado de emergencia. Vicky no la pasó bien y decidió llamar al 911 para pedir presencia policial y echar al padre de su pequeño hijo. La sorprendente noticia que sacudió el mundo del espectáculo fue dada a conocer por el programa VDA, ciclo que conduce a Antonio Laje por la pantalla de América. Por otro lado, se conoció que la policía intervino inmediatamente y el desenlace se llevó a cabo sin conflicto. El acusado de la supuesta violencia de género, Javier Nacelli, se retiró del domicilio por decisión propia, que dice tranquilo que me voy solo, expresó Javier a uno de los agentes de seguridad que asistió al lugar. Además, Tomás Dent informó a nosotros a la mañana que no hubo ningún hecho de agresión en la pareja, por lo tanto, Cipollitquis prefirió no erradicar la denuncia al argumentar que fue madre hace 48 horas y no recibió ninguna agresión física. El conflicto. El conflicto.